¡Hey chicas! Yo por aquí nuevamente chicas y esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Hoy les traigo un mini haul de las cosas de decoración para esta Navidad. Así que son todas bienvenidas, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Antes de comenzar chicas, les cuento que ya muchas tiendas ya están sacando sus decoraciones antes de tiempo chicas. No todas están sacando las decoraciones, pero muchas de ellas sí ya están sacando sus decoraciones. Por lo tanto, si ustedes van a decorar con un color diferente, les digo que pueden empezar desde ya a buscar sus decoraciones porque después va a ser demasiado tarde. Les cuento que este año no quiero gastar esa exageración de dinero en comprando todas las decoraciones diferentes porque quiero traerles algo distinto, una idea diferente a la del año pasado. Y entonces he estado buscando pequeños adornos para poder decorar este año y que se haga la diferencia. No pienso comprar tanto. Yo creo que ya lo que tengo ya es suficiente, pero bueno. Bueno, se los quiero compartir, así que quédense ahí chicas y vamos a comenzar con este mini haul de las decoraciones navideñas. Vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con estas tres preciosuras. Son bien, pero bien cute y es el color que a mí me encanta. Ya ustedes saben que en mi casa vivo rodeada de hombres, así que la única partecita que yo tengo bastante femenina es donde yo me maquillo. Por lo tanto, estuve encontrando estas bellezas en la tienda de Art Home. Y este arbolito, miren qué belleza. Es como si fuera de cerámica o porcelana. No sabría decirle, pero estuvo costando 4.99. Y esta belleza de Papá Noel, miren qué cute. La verdad que me encantó porque tienen esos colorcitos. Y bueno, este estuvo costando 6.99 y me gustó también, así que me lo traje, ¿por qué no? Y esta belleza que está... Todas las chicas buscándolo por Instagram, estas bellezas. Y gracias a que yo encontré la mía, porque está bien cute. Y ella alumbra. Y esta estuvo costando 17.99, pero la verdad que me encantó. Se mira bastante, bastante cute y bien femenina. Y bueno, ahora sí comenzamos con las compras. Miren esta colchita que me acabé de encontrar en la tienda de Art Home. Nunca me imaginé poder encontrar algo así, porque estas son muy, pero muy similares o muy parecidas a las que vende Sea Gallery, chicas. Y gracias a que la encontré del color que yo la quería, porque este año vamos a estar decorando con esos tipos de colores claros. Los siguientes son estas espigas, chicas. Este paquete de espigas trae 3 de esas ramitas, tan solo por 1.99, chicas. Yo creo que di el paletazo con el paletazo. Creo que están en un súper estupendo precio, ya que las estuve mirando solamente una de ellas en Hobby Lobby y un poco más caro. Así que de estas las encontré en Art Home y me estuve trayendo bastante, porque a mí me gusta decorar con ellas, chicas. Son una buena opción para estar decorando Búcaros o ya sea nuestro árbol de Navidad. Así que corran, chicas, para la tienda de Art Home y busquen sus ramitas. Lo siguiente que estuve encontrando en esa misma tienda es esta belleza de pinos. Miren esto qué hermoso, chicas. Están bien, bien, pero bien lindo. La cámara en realidad no le hace justicia a como ellos en realidad se ven. Están divinos. Y bueno, estos tres árboles me los estuve encontrando en esa tienda y gracias a que también lo encontré en los tres tamaños. Miren, este pequeñito estuvo costando $14.99, pero está bien, bien bonito y es algo diferente. Y este es el mediano que tenía un precio de $19.99 y este otro que es el más grande. Tienen un tamaño bastante grandecito y pesado. Este estuvo costando $29.99, pero me encantaron porque es algo distinto, algo diferente y nunca he comprado arbolitos así. Así que esperen las decoraciones, chicas, para ver dónde lo vamos a colocar. Por ahí vienen todos esos videos. Este hermoso ángel, se me olvidó ponerlo con la parte que le estuve enseñando de las cosas rosaditas, pero esto es una belleza, chicas. Esa falda de ese ángel es como que si fuera así terciopelo, bien suavecito, bien lindo. Me encantó y yo dije, usted se va conmigo, señorita. Así que también me la traje, me encantó. Y esta estuvo costando $12.99, chicas. Y todas estas cositas han sido de la misma tienda. Ahora vamos a dejar at home y nos vamos para Sam's. Miren estas cintas. En la tienda de Sam's Club, habían otras cintas, pero se me fueron. Más adelante les voy a enseñar por las que las estuve encontrando. Pero bueno, estas me gustaron también y me las traje. Y tenían un buen precio, así que no se pudieron quedar. Y en la tienda de HomeGood me estuve encontrando estas hermosas servilletas. Y exactamente es el color que yo quiero decorar este año. Es como un cremita así bien clarito. Y pues me las traje, chicas, para ver si les decoro la mesa y les doy ideas. Pero miren estas otras que había comprado y las tenía guardadas. Y la verdad que no me acordaba. Pero bueno, siempre le podemos dar uso. Estas hojas, que son unos anillos para las servilletas, están, bueno, el dorado está en tendencia este año y viene a full. Así que me traje estos anillos dorados. Son un tipo de hoja. Y pues me gustaron y me los traje, chicas. Me los traje. Así que vamos a ver qué idea hacemos con eso. También estuve encontrando, esto es aparte de la decoración, pero bueno, estuve encontrando estas toballas. El paquete este está, me gustó bastante, 7.99 y trae como 3 o 4 toballas. Y esta es esponja para la cocina. Me gustó bastante el colorcito y también me lo traje. Aunque yo sé que ese color no va a durar mucho cuando empiezas a lavar los carteros. Miren, chicas, esta belleza de candelabros. Yo amo los candelabros. Y por lo tanto, yo no sé ustedes, pero cuando uno va a Home Goods, a Marshall, y tú ves algo que te gusta, mejor llévatelos, chicas, porque no lo vas a volver a ver. Así que ese fue el caso. Yo miré estos candelabros y no lo pensé dos veces. Yo los eché en el carro y me los traje. Sé que es plateado, no voy a estar decorando con ese color, pero sí me va a funcionar para otros años en otras decoraciones. Y como no puede faltar el Papá Noel, pues me traje esta belleza de Papá Noel. Es bastante grandecito, chicas, y está hermoso. Este es de la tienda de At Home. Y pues sí, chicas, lo he mirado tantas veces y lo miraba cada vez que iba. Y pues no me pude resistir. Y me traje un nuevo Papá Noel. Miren qué bello. Este estuvo costando $49.99, pero miren qué hermoso. Y como no nos puede faltar nuestro nacimiento de Niño Jesús. Así que me estuve trayendo esta belleza. Es como que metal. Y está la base como de madera. La base esta yo la estuve mirando en la tienda. Y por una esquinita, una esquinita chiquitita. Aquí, miren, ahí estaba como partido. Y yo fui para allá y les dije que si me podían dar un descuento. Y pues me lo llevé un poquito más económico. Tan solo porque tenía ese rotito ahí. Estas esferas me hicieron tan hermosas, chicas, que me las traje. Aunque tiene plateado, pero pienso cambiarle ese color a doradito. Para que combine todo con los demás decoraciones. Y también me estuve trayendo estas otras. Se me hicieron bastante lindas y curiosas. Porque parecieran que fueran como si fueran de madera. Pero tienen un poquito de brillito. Así que se me hicieron lindas y también me las traje, chicas. Y les cuento que este año vamos a estrenar esta belleza de árbol. Este es el FL12 y es de la tienda de At Home. Este estuvo, está midiendo siete pies y medio. Trae un control, cinco funciones diferentes. Me encanta porque es el estilo así como si estuviera nevado. Y pues ya ustedes saben, chicas. Vamos a estrenar nuevo árbolito este año. Bueno, chicas, yo las voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado estas compritas. No son muchas, pero bueno. Yo creo que van a hacer mucho la diferencia en nuestra decoración. Así que esperen ese video, chicas. Que ya ustedes saben, esta temporada a mí me gusta decorar. Traerles manualidades y todas esas cositas. Y pues nos vamos a estar viendo en un siguiente video. Se me cuidan, chao.